hemos vuelto con la segunda parte original vs fake riquetos distinguiremos los sabores seguimos con nuestros amigos lo que ha ganado no saborea así que si os gustan los retos de comida no vayáis dentro vídeo venga coger uno cada uno esta vez colmigado está rico Alejandro no habla ninguno nada de chocolate ¿qué te hace? el tío está dejado venga vamos ¿cuál será el verdadero? ¿y cuál será el falso? no hablan eh ¿les ha gustado? ¿les ha gustado o qué? yo adivino tú adivinas venga a la de tres lo decimos señalamos una dos decir la verdad ninguna he comido mucho mi calor no 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 yo te voy a decir una cosa me gustan los del falso fíjate jajajajaja a mi me gusta el falso fíjate cabe mejor chocolate que lo sabe bueno yo incluso cuáles yo también se ve Voy a ir aquí La verdad Espera, está más bueno el falso Pero sé cuál es el bueno Y tres ¡Esta! Venga, María, dile Pues vamos a decir lo correcto Palitos Palitos Y chocolate Dos y tres ¡Acertado! ¡Maria, dale, marzo! ¡Mira! ¡No me voy a pasar! ¡Mira! ¡Ha acertado! ¡Uuuh! La buena es... ¡Este! ¡Corre! ¡Y habéis adivinado! A mí me gusta más ese Pues que se lo coman a ella Que yo me quedo con ese ¡Esta! ¡Empezamos! ¡Posquitos! ¡Uuuh! ¡Let me get back! ¡Let me get back! ¡Let me get back! ¡Let me wreck them round! ¡Maria! ¿Y cuáles son cada uno, María? ¿Te acuerdas? Porque no hemos puesto las cazas ¡Vale! 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 ¡Se nos ha olvidado pero yo lo sé! María lo sabe, María lo sabe Esto sí que me gusta a mí ¡Ahí me he explicado! ¡Pero me encanta! ¡Esto está buenísimo! ¡Yo creo que es este! ¿Por qué? ¡Porque yo lo siento! ¡No! ¡Pero te digo por qué! ¡Pruébalo! ¡Porque no tiene casi nata! O sea, que la nata no... No sé bien Que yo me entiendo ¡No me ha dado tiempo a probarlo! ¡Pruébalo! A ver si notas la diferencia ¡Que yo he comido muchos fosquitos! Están buenos, Andrea No habla por algo No puede parar ni para hablar Mira, comer y comer Vale, habéis probado todo ¿Ya todo? ¿Lo tenéis? ¡Pues ahora de tres! ¡Una, dos y...! Yo creo que ya... No, pero si no habéis probado No, pero si no habéis probado No, no No, no No, no, no lo sabía Ahora sí lo sé ¿Se nota mucho? Mucho Madre mía, mamá Muchísimo Yo creo que muchísimo Me encanta Pues a la de tres lo decís ¡Una, dos! Este aquí... Este... El bizcocho se puede morder mucho más Está más cargado Y es más empalagoso Y tiene poco relleno Y el sabor... El toque final del poquito Que no se explica Nunca te lo puedo evitar ¡Habéis adivinado! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Andrea ha acertado! ¡Y alejandro! ¡Y alejandro! ¡También! ¡Eso, ese, ese! ¡Eso, ese! Sí Que se me ha olvidado poner el relleno El relleno El chocolate ¿Sí? Yo lo tomo más en el bizcocho Está más... El chocolate ¡No, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Risquetos! ¡Ay, qué ansias! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Que no te pides! ¿Qué? Mamá ha comido muchos de pequeña después Era como Andrea ¿Cuál es? He de decir que a mí esto no me gusta, ¿eh? A mí me encanta A ver, si me gusta, pero... Está mal ¿Qué es lo que son? No sé cuál es Yo primero ¡Eh, que se lleva la bolsa! ¡Tirao! Pachito bravo Dale, Mari ¿Qué está? ¡Ostras! Está difícil, ¿eh? ¿Tú tres? Y voy a tener que coger otro de aquí ¡Ya lo tengo claro, tía! Yo creo que lo tengo claro, tía Bueno A ver, voy a coger mi otro de aquí ¡Tira, voy a coger mi otra bolsa! ¡Ja, ja, ja! Vale Yo creo que sí ¡A la de tres! ¡Ay, se me ha olvidado! ¡Coge! No lo tiro ¿Hay más o no? Sí Del... Del que estás cogiendo tú sí y del otro no Vale, ya Los dos manchan los dedos, ¿eh? Como no me gusten Nunca lo pruebo Me voy a pasar en el que tiene más sabor ¿Cuál es? Creo Es difícil ¿Quieres volver a lo metido, eh? Vale Está muy logrado Tiene el que creo que más sabor tiene ¿Vas a probar más? Este ya Venga, la de tres Una, dos y tres El ganador es... ¡Muy! ¡La ganadora es Andrea! Es que Andrea ha comido muchos risquetos ¡Marilete! ¿Qué te ha pasado? pero no se nota mucho si no se nota pero hay que seguir comprando el barato 1 2 y 3 y habéis acertado y no lo mire y se venga a ver la depredadora que vienes a por más yo creo que esto es difícil porque el chocolate y hecho a ver si está repetido ya no quedan más venga la de 3 y vamos a creer lo que está bueno no toca a mi venga a ver donde esta? a ver quien adivinara quien se ha esta complicada la cosa eh la que si? te sale muy igual pues te lo dejas a bolsillo es que es imposible Mariano no tengo diferencia ninguna osea ninguna probar mas venga pues uno vale el doble no diferencia ninguna yo voy a decir uno por decir os lo digo de verdad porque me saben igual lo tenéis mas o menos? no el chiringo lo tirais? son iguales son exactamente iguales esta muy parecido de que no lo distingues de verdad que lo habis mezclado o algo? no a uno se le derrite mas el chocolate de dentro o no? a uno de allí a uno de allí venga la de tres cual es? quiero otro quiero otro no yo tampoco lo distingo a uno de allí esto tiene chocolate de dentro mas durdito eso es durdito a que si? una dos y tres con esto era obvio dos tres vaya para no saberlo te lo prometo osea voy a ir a carrefour voy a ir a carrefour a comprar esto porque sabe idéntico a la de tres una dos y tres tenéis bien acabo pero está muy logrado está igual carre carrefour jaja Bueno decirle a carrefour que está muy logrado voy a ir a comprar este otra cosa no es verdad que se nota mas carrefour que nos ha gustado para sogar Los colocaremos en este orden en la caja ya que la bolsa no cabe dentro. ¡A la boca! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No te ha gustado? Son jumpers. Espera, Alejandro, este le toca a Andrea. Ahora coge esto con este para Andrea. ¿Que no hay más? Sí, más de ti. Esto tengo claro. ¡Clarísimo! 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 ¡Los, dos y tres! ¡Está bueno! ¡Ah, hermano está bueno. Y habéis… ¡Has reiado! ¡Venga, mucho chico! ¿Y yo? Una, dos, tres. Y ya si podéis mirar, mamá. ¡Salad! ¡Y Dios mío, están tan rancidos! ¡Jajaja! ¡¿No están calucados, Juan? ¡No los habéis comprado! ¡Está bien! ¡Está bien! Los acabamos de abrir y están rancios. a lo mejor es el que nos hemos encontrado debajo del sofá no bueno venga sí pero hay que decir que éste está más fluyente ya tiene mejor textura el otro se deshace la boca chicos tiene mejor cerrar la boca al comer hombre si para probarlo otra vez porque no me sabía nada bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado no olvidéis darle a like suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos adiós 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 adiós